Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión, como pudiste ver en el título del video, te voy a estar compartiendo la colección completa de los labiales de Patrick Moua de Avon. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de estos labiales, quédate a verlo y comenzamos. Les quise traer lo más pronto posible esta reseñita porque me la pidieron muchísimo cuando les subí compritas acumuladas de Avon. Así que lo prometido es deuda. Les voy a hablar un poquito acerca de estos labiales, realmente no hay mucha información de ellos, pero aún así les voy a platicar el chismecito. Bueno, para empezar, ¿por qué se llaman Patrick Moua? Estos labiales fueron creados por el Makeup Artist Mexicano. Patrick Moua, por acá les voy a estar dejando el nombre. Es un chavo bien jovencito, tiene 24 años y creó los primeros labiales sin género. Ya que pues obviamente los labiales están destinados a un público femenino y actualmente veo que ya varias marcas como Avon con esta línea y también Natura con la línea de fases. Y eso está padrísimo chicos, de que los incluyan a todos porque todos podemos disfrutar del amor por el maquillaje sin importar nuestro género. Así que este es un puntito que la verdad me gustó mucho, principalmente ese punto a mí me encantó. Vienen en 8 tonos diferentes, tienen un contenido de 3.6 gramos y un precio en catálogo de 120 pesos. Les quise subir de rapidito este video porque ahorita hay un folleto en la línea de Avon que vienen a un súper súper precio chicos. Entonces para los que les interese esta línea o conocerla, comprarla, la puedan adquirir a menor precio ya que estos labiales solamente los sacaron bien poquito en campaña. De hecho cuando los sacaron yo no los pude conseguir porque si se me hacían bastante elevaditos en precio, pero ya no salen en el catálogo así digamos que frecuentemente. Fue una edición especial. Lo segundo que les quiero mencionar es el empaque, como pueden ver el empaque es divino. Considero que de los empaques que ha tenido Avon, este ha sido el más más bonito y realmente estoy súper contenta con haber tenido la oportunidad de conseguirlos porque yo los veía y decía yo los quiero porque el empaque me mataba, el empaque me llamaba mucho la atención. Y pues bueno chicos, vamos a empezar con lo que nos truje chencha que son con los swatches. Les voy a estar mostrando los tonos por gamas de colores, prácticamente todos son rosa o una variación de rosas, pero se los voy a estar mostrando con subtonos muy parecidos, uno al lado del otro para que ustedes los puedan comparar mejor. Y el primerito que tengo que mostrarles es este y este se llama Retro, es el más nude de toda la colección, el más bajito. Este es un palito de rosa puro chicos, bien bonito, la verdad tiene un ting nada más de café, es un rosa para todos los días, súper romántico, súper combinable, es de esos rosas que no pueden faltar en tu colección. Es el típico rosa que no puede faltar en las colecciones que sacan, de hecho se parece mucho a un rosa que maneja la línea de los ultramat hidratante de Avon. Está bellísimo, definitivamente me gustó muchísimo, la aplicación es muy cómoda, son muy pigmentados, dos pasaditas y tuve para obtener esta intensidad. Y como ustedes pueden ver son muy cremosos porque se resbalan bonito, pero la verdad sí se ven bastante mate, 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 mate. La marca te especifica que estos son los primeros labiales mate que maneja la marca de MAC y sí es cierto porque MAC maneja los Amplified, MAC maneja otras líneas y también en otros formatos son de los que vienen como los MAC que se sacan así y ya se aplican. La cuestión sí es cierto, son los primeros labiales de MAC, de la línea MAC, no de Avon, de la línea MAC que son MAC. Pero al fin y al cabo como son labiales de la misma compañía de Avon, pues sí digamos que la fórmula, la fórmula la siento muy parecida a los ultramat hidratantes, es de hecho la misma fórmula. Como que no se esfuerzan mucho en variar la fórmula, solamente sacan diferentes ediciones porque como les comento hay uno muy parecido en la línea de Avon. Voy a estar checando de los mismos de la línea de Avon algunos dupes de esta línea para traérselos en un video. Por si ustedes ya no pueden conseguir esta línea en particular, los Patrick Moa, tengan algunas otras opciones parecidas o tal vez iguales, no lo sé, apenas voy a checarlo. De la misma compañía, que ahí estén fijos en lo que es catálogo. Vamos a ver para retirar. Se retira súper fácil. El segundo tono que les voy a estar mostrando es esta preciosidad. Se parece mucho a la anterior pero ahorita lo vamos a comparar. Y este es el tono Isabel. Fíjense que no alcanzo a distinguir el aroma pero sí siento que huelen como a dulce. Ese ya es un rosita más primavera chicos y es un poquito más encendidito que el anterior. El anterior tenía un tin de café por ahí y este no, este ya es rosa puro. Muy combinable también para diferentes outfits pero ya más como un rosa más de día, más primaveral. Continuando con otra belleza, les tengo esta preciosidad. Pareciera que se parecen mucho uno con el otro pero sí tienen ciertas características distintas. Este es el Attitude Chic. Un rosado un poquitito más encendido todavía. Considero que de los tres rosados más, pues entre comillas, nude que hay, este es el más encendidito. Ya que las tres opciones que les he estado mostrando, pues digamos que son los rosados del diario. Aquí se los voy a estar mostrando más de cerca para que ustedes puedan compararlos mejor. Esta es la selección de tres tonos, no son nude. No voy a decirles que son nude porque no son nude, son rosa. Son tres tonos rosa. El único nude que podría decirse sería este. Ya de aquí, este ya es un rosa más puro. Y este de por acá ya siento que tiene un toquecito de malva. Así que digamos que es uno café, uno rosa puro y un tin de malva. Así que hay con un subtonito diferente. Realmente, visualmente podrían parecerse, pero sí tienen ese pequeño detallito distinto. Voy a continuar con dos tonos que son, para mi parecer, los más oscuros de la colección para que los puedan comparar. Y voy a estar pasando con este tono que también está muy bonito. Ya tiene un subtono más rojizo. Y este es el tono Confident. Bueno, este es un tono complicadito de explicar, porque no es un terracota en sí, porque no es naranja. Café muy profundo con rojo, así es como yo se los describiría. Este tono en particular siento que sí es, digamos que un tono único, porque no tengo otro tono así en mi colección. Y cuando un tono, digamos que es complicadito de explicar qué subtono tiene o qué matices tiene, ahí es donde digo, no, este es un tono único, bien bonito. Este ya es un tono casual, es un tono vestible, un tono que se puede utilizar tanto de día como de noche. Y este te da así como que un porte más elegante, más presente. Seguimos con el segundo tono más oscuro de la colección que les digo, y este es el tono Karma. Miren qué bonito está. Este ya es un tonito como un café maúbe. Ahorita se los explico mejor. Sí chicos, este ya es un maúbe totalmente, ya con subtonos morados. Sí le veo algo de café en él, porque no es un maúbe clarito, es un maúbe muy aciruelado. Un tono ciruela, bien bonito, bien profundo. Vamos a continuar con otro que tiene un subtonito parecido. Digamos que en los tonos moraditos, y este es el tono tabú. Este tono me da un poco de miedito, porque este tipo de tonos hacen que se me vean los dientes más amarillos. Digamos que son un poquito más exóticos. Sí, sin dudan alguna es un tono lila, bien bonito chicos. Es un tono totalmente para primavera, para día. Muy llamativo. Este ya es dependiendo tu gusto. Si te gusta llamar la atención con los labiales, pues creo que sí te va a gustar. Tiene el temita de que sí te amarillenta un poquito los dientes, pero es muy bonito. Tiene un subtono azul, lila, muy muy divertido. Pasamos con uno también de los más atrevidos que tiene la colección. Y este es el tono escorpio. Este es el más fósfo de la colección, el más intenso. El que digamos que llama la atención con nada más verlo. Me fascinó este tono chicos. Definitivamente nada que ver como yo lo veía en la barra. Puesto se ve divino. Ya es un rosado mexicano con subtonos azules. Un tantito de lila por ahí. Pero qué bonito está. La verdad realza muchísimo el maquillaje para temporada de primavera, verano. Queda espectacular. Y vámonos con el último tono. Veamos que es el más colorado de la colección. Así que este es el tono Patrick. Este es un rosa mexicano con subtono salmón. Ni siquiera llega a ser rojo chicos. Es un rosa totalmente muy bonito. Súper primavera, verano. Llamativo a todo lo que da. Vas a ser el centro de atención. Muy muy amable con los dientes. Se los deja dos tonos más blancos. Está bellísimo chicos. Uno de mis favoritos de la línea. Bueno chicos. Acá les vuelvo a incluir la gama de los rosa. Para que ustedes puedan verlos. Puedan compararlos. Cuáles llama más la atención. Y por acá les voy a estar compartiendo digamos que los tres con subtonos azul. Los tres con subtonalidad un poquito más lila. Más moradita. Para que los puedan comparar. Tanto el Mauve Obscuro. Que como les comenté siento que es un café Mau. Este ya es un tono lila. Y este es un rosa ya con subtonos azules. Y acá ya se los comparo uno al lado del otro. Para que ustedes puedan verlos mejor. Y ya sepan cuál gama les llama más la atención. Qué tono les gusta más. ¿Qué tengo que decir de esta línea chicos? La amé. La amé por completo. Son súper pigmentados. Súper cubrientes. Cremosos. Humectantes. Y súper mate. O sea es bien bonito encontrar un labial mate. Que no sea agresivo con tus labios. Me probé ocho tonos. Y la verdad lo siento como si no me hubiera probado ninguno. Muy amigables al momento de retirarse. Obviamente son labiales que transfieren. Ahí está como pueden ver. Me voy a estar dejando este tono puesto. Para ir comparándoles cuánto tiempo duran más o menos. No te especifican horas. Porque al ser un labial transferible. Pues obviamente no te va a durar lo mismo que un labial intransferible. Pero si he tenido una buena experiencia con los labiales. Son con los labiales de abón. Que siento que tienen muy buen pigmento. Que a pesar de que sean cremosos. Se fijan muy bien al labio. No se andan moviendo para nada. No siento que me manchen para nada los dientes. La verdad las fórmulas de la línea de abón son muy buenas chicos. Son muy muy buenas. La mayoría de los labiales que he probado. La verdad me han dejado un excelente sabor de boca. Este se siente tan de buena calidad. Como los Legendary. Que ya les acabo de subir una reseña. Por acá se los voy a estar dejando. O como los Ultramatte Hidratante de Abón. Que por acá se los voy a estar dejando también. Son la misma sensación. La misma fórmula. Súper pigmentada. Cremosa. Hidratante. Que se sienten labiales de buena calidad. La verdad es que sí. Algunos sí. Como les comento. Repetitivos en algunas otras colecciones. Pero en sí. La fórmula es buenísima. La fórmula se los recomiendo. Obviamente al ser transferibles. Pues sí. Tema de cubrebocas. Pues no está de más decirlo. ¿Verdad? Cuánto me dura. Si aguanta comida. Y todo ese rollo. Digamos que para traerles el chismecito completo. Bueno chicos. Estoy en la actualización. De lo que es el labial de Patrick. Eh. Llevo. Me lo apliqué como a las 8 de la mañana. Ahorita son las 3 y media. Casi 4 de la tarde. Faltan 10 minutos. Para que sean las 4 de la tarde. Ya van casi. ¿Qué? 8 horas. Si. Ya van casi 8 horas. De que me apliqué el labial. En las comisuras. Ya no hay labial. Eh. Bajo un poquito el tono. Como pueden ver. Transfiere. Pero muy poquito. Estoy bien contenta. Como les comentaba hace ratito. Es la misma fórmula que los labiales Legendary. Que los labiales. Eh. Los ultramate hidratantes de abón. Realmente. Es pan con lo mismo. Si ustedes tienen alguno. De esa línea. Pues más o menos que se den una idea. De cómo se sienten estos labiales. Son súper pigmentados. Son bien cremosos. Bien cómodos. Pareciera que no traes labial en los labios. La verdad son buenos labiales. Si ustedes tienen ganas. O tenían ganas de ver. Eh. Si se compraban uno o dos. O la gama completa. Pues están bien padres. La verdad es que sí. Hay más o menos. Ustedes en las demostraciones de los colores. Pueden ver. A ver si no tienen ustedes algún otro repetido. Para que pues digamos. Que no hagan el doble gasto. Pero de resto son labiales. Es que pues aguantan comidas ligeras. Aguantan agua. Aguantan el hablar. Y la verdad. Una jornada de trabajo. Te van a durar facilito. Obviamente quitando el tema de cubrebocas. Y todo ese aspecto. Pero si tú haces home office. Y no necesitas el cubrebocas. Pero si tener maquillados los labios. Pues obviamente te van a durar bastante bien. Y pues te espero que esta reseñita. Swatches de mostración. De los tonos. De la línea de Patrick Mouate. Haya gustado. Te haya servido. Si es así te invito a que me regales tu like. Y que compartas el video. Para que otras personitas más puedan conocer la línea de Avon. En la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links. A muchos videitos chicos. En serio tengo muchísimos, muchísimos videos. De colecciones de labiales. De perfumes, etc, 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 etc. Por si alguno no lo has visto. Pues pases y lo disfrutes. Como también los links a mis dos grupos de Facebook. El de belleza y el de perfumería. Te voy a estar esperando por allá. Y pues chicos. Yo con esto me despido. Y nos vemos en un próximo videito. Chao.